Señores, estoy sorprendido, pero full, de cómo este género mexicano está rompiendo y se está volviendo un género que todos los artistas se quieren montar en él. Vemos ahí al grupo Sin Frontera que está rompiendo, grabando con Backbone, con un montón de artistas, señores. Y vamos a ver ahora Peso Pluma, Ella Baila Sola, en un programa americano como el de Jimmy Fallon. Es increíble. Recuerden, por favor, dejar su like y suscribirse a este canal. Vamos allá, mi gente. Quiero acotar algo, señores, y es que primera vez que lo estoy escuchando, sí conozco del artista porque vi una canción de él y Becky G, si no me equivoco. Bueno, aquí vemos que Peso Pluma está cantando en vivo, full, sin ningún efecto. Aquí vemos a Peso Pluma con una ropa bien urbana y se ve bien, señores. Me gusta la voz de él, ese timbre. Suena genial. Creo que tú lo escuchas en la radio y dices, ok, este es Peso Pluma. Señores, por eso yo le digo a los artistas y le aconsejo que si usted está haciendo un género nuevo, no deje de hacerlo. No se vaya por lo que está sonando algunas veces. Porque mire el ejemplo de este género, de la música norteña, cómo se está haciendo famosa en todos los lados, señores. Y nadie creía que este género podía alcanzar ese nivel así. Y ahorita todo el mundo está hablando de este género. Estos brothers llenan estadio, por lo que tengo entendido. Esta música es mágica en México. Y me cuentan que estos artistas que son súper conocidos te llenan estadio con 40 mil, 50 mil personas. Me gusta cómo tocan. Tururú, 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 tururú. Tururú, 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 tururú. ¡Bravo, señores! Señores, durísimo, peso, pluma, con la canción Ella Baila Sola. Este chamaquito hay que dársela estilo propio. Aufi bien chulo. Su voz, señores, única. Como les dije, no he escuchado otra gente con ese timbre de voz. Y eso es bueno en el género. Porque tú dices, ok, el que está cantando ahí es fulano de tal. Y sabe de una vez identificar a ese artista. Recuerda, por favor, dejar tu like. Suscríbete a este canal. Y así me ayudas muchísimo. Esto es Cheneco Show.